Este viernes ha celebrado una nueva edición de la marcha que viene organizando a prosuba 5 en Jerez de los Caballeros con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora el 3 de diciembre. La actividad ha estado respaldada por el Ayuntamiento y ha culminado en la Plaza de la Alcazaba con la lectura de un manifiesto y la intervención de representantes del colectivo de padres de la citada entidad y también de autoridades para expresar la apuesta por una sociedad inclusiva que respete los derechos de las personas con discapacidad y considere la diferencia como un valor. Este año bajo el tema si quiere puede queremos prestar especial atención a la persona con discapacidad que tiene más que tiene mayores necesidades de apoyo con dificultades de comunicación movilidad trastorno de salud mental y de comportamiento. Cada persona es única, no hay dos iguales, cada uno tenemos nuestra propia biografía, manera de relacionarnos, nuestros propios sueños y prioridades creemos que la clave para conseguir una sociedad inclusiva está en valorar y respetar la diferencia las personas con discapacidad. las familias con discapacidad intelectual tenemos muchas dificultades para conciliar nuestra vida personal, familiar y laboral. Muchos han tenido que renunciar a trabajar o reducir la jornada laboral. con la siguiente reducción de ingresos. Necesitamos que la vida de familia no gire solo en torno al familiar con discapacidad. A la sociedad le cuesta aceptar lo diferente, lo distinto, por eso a veces nos sentimos juzgados, incomprendidos y aislados, ya que no se tienen en cuenta las peculiaridades de cada familia, de cada persona. La diversidad debe ser vista como un valor y no como una desventaja. Las personas que vivimos con algún tipo de discapacidad no somos incluidas del todo en la sociedad, a pesar de los esfuerzos encaminados en la protección de nuestros derechos. Y si bien es cierto que durante los últimos años se ha avanzado bastante en la mejora de nuestras vidas, todavía hoy se siguen experimentando una violación de nuestros derechos. Pero hoy no es solo un día para reivindicar. También desde aquí queremos expresar nuestro agradecimiento a aquellos ciudadanos y ciudadanas que aparentemente no hacen nada, pero que con sus actitudes y comportamientos ante la discapacidad están generando un cambio social. Aparentemente no hacéis nada por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual o el propio desarrollo, pero en realidad estáis haciendo mucho, porque no discrimináis, no tenéis prejuicios, no miráis con recelo, no os comportáis de forma diferente. Ante nosotros, con nosotros y ante vosotros somos uno más. Así que gracias, gracias por no discriminar, por no prejuzgar, por no etiquetar, gracias por nada. Construyamos juntos una sociedad inclusiva para todos y todas. Que lo hagamos sirva para que la vida de cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, así como la vida de nuestros familiares, sea cada día mejor, más plena y definitivamente más feliz. Gracias por todo, gracias por nada. El Colegio de Educación Especial Nuestra Señora de Aguasantas también ha celebrado hoy una jornada dirigida a la participación de alumnos de otros centros educativos para invitarles a ponerse en la piel de las personas con discapacidad y a conocer las barreras y limitaciones con las que conviven en su día a día. Los propios alumnos del Colegio Nuestra Señora de Aguasantas les han servido de guía en un itinerario de actividades centradas en el uso de los sentidos y con las que han puesto de relieve su superación y sus capacidades, defendiendo con ello la normalización de las personas con discapacidad. ¡Venga, venga, vamos! ¡Cuidado, cuidado con la calle! ¿Vale? ¡Mirad! Vemos aquí, en esta carolina que tenemos aquí, si veis, lo he mirado, lo he mirado... ¿Vale? Cada palabra con los puntitos. Tres objetos, que cuando toquen tres cosas y sepan lo que son, que salen. ¿Qué otro sentido? A ver si sabe entendírmelo. El gusto, también. ¡El gusto! ¡O-O-C-E-S! ¡Venga, ahora el tuyo, ¿cuándo te llamabas? ¡Esta! ¿Eh?